Y ya entró, todo listo, y ya abren las concuertas y están en carrera, te lo dije, dominando los primeros 100 metros por medio, cuerpo el radar afuera al segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, Juan M que domina por solo el pescuezo a Reddy Thunder, en el poste de los 800, el radar ataca afuera y domina por media cabeza, te lo dije, al segundo lugar a dos cuerpos y medio, Juan M al tercero, a uno y medio, a dos ahora, Reddy Thunder, cuarto y último, se acercan al poste de los 600, sigue la lucha, te lo dije, adentro el radar afuera por el pescuezo, a dos cuerpos en el tercero, sigue Juan M, el radar despega un cuerpo cuando van a los 400 finales, el radar cuerpo y medio, te lo dije, al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, adelanta afuera, Juan M entrando, en la recta final, el radar, tres cuartos de cuerpo en la delantera, te lo dije, ataca adentro, afuera se sigue acercando, Juan M, el radar, se mantiene por medio cuerpo, aquí en los 75, te lo dije, viene con fuerza, se emparejan, te lo dije, domina, ganó por medio cuerpo para el segundo, cerradamente ahí el radar sobre Juan M, cuarto y último, quedó Reddy Thunder.